¿Qué nos tienes el día de hoy, Tori? Muy fair, preparamos el día de hoy unas calabazas rellenas de carne y unas de queso. Muy bien. Ahí como que... Tú ya desayunaste. Ya, Guillermo, para que desayunen todos muy bien. Bueno, la papa, la calabaza... La calabaza, compadre, la entras otra vez. Ya está bien cocida, así que con el puro tenedor le pueden cortar y se va muy bien porque ya está bien cocida. Entonces, vamos a hacer el relleno de la calabaza. Como que vamos a ocupar, es carne molida, nada más le vamos a agregar cebolla, ajo y vamos a agregar también un poco de cilantro para que tenga buen sabor nuestra carne. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien, vamos a agregar también un poco de sal y luego ya que esté bien mezclado, vamos a quitarle el centro a la calabaza. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nada más vamos a cortar la parte de adelante, la punta, y vamos a cortar también la parte de atrás. Esto si quieren lo pueden utilizar, lo pican y lo integran también aquí mismo en la carne para que no se desperdicie. Ok. Y luego ya con un sacabocados o con un cuchillo lo puede hacer, así de esta manera. Vamos a ir sacando todo el relleno y les digo este, si no lo quieren desperdiciar, pues lo pueden utilizar nuevamente, lo integran a la carne. Ya que hicimos esto, pues nos va a quedar así la calabaza. Pues para que rinda, ¿no? Vamos a poder ver a través de la calabaza. Muy bien. Entonces, ya que está así, vamos a rellenar ahora sí con la carne. En esta ocasión pues agregamos carne, pueden agregar queso, pollo, lo que usted guste y mande. Y la pregunta que se hacen siempre es que si se va a cocer bien la carne. Claro que se va a cocer muy bien porque sí va a durar bastantito tiempo. Sí, mire, aquí podemos ver la toma donde está. Ahí está bien cocido. Bien cocido. Perfectamente cocido. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Juan? Unos 15, de 15 a 20 minutos, más o menos, Mifel. Entonces, ya dejamos, ponemos en una olla agua a hervir. Ya que esté hirviendo, vamos a agregar las calabazas, así enteras. Y las vamos a dejar ahí, lo que les dije, unos 15, 20 minutos. Para acompañar la calabaza vamos a preparar un arroz. Y puede ser un arroz blanco, un arroz rojo. ¿Qué hacemos en la camita de arroz? Ojo, así es, ponemos la cama de arroz. Y luego, aquí tengo una ya lista. La podemos presentar como ya se las había presentado o la podemos cortar, así en rollitos. Como sushi. Y sería otra presentación. Ajá, también para que la gente aprecie. Y vea de qué se trata el platillo. Ajá, exactamente. Y al final también hacemos una salsita de tomate que es puro tomate, comino, ajo y una tantita cebolla. Y ya está listo nuestro platillo. Así de fácil. Y así de sencillo. Hay que agregarle suficiente salsita y al final un poquito de queso también. Para que le dé un colorcito más bonito al platillo. Y ahora sí que tiente pego. Ahí queda bien rico. Está bien fácil, a mí nunca me sabe. Bien fácil. Está bien fácil, la verdad que sí. Qué buenas ideas. Fácil y económico también. Es muy económico y sabe muy rico, la verdad. Y es un platillo que sí, si un día lo preparan, sí impresionas al invitado. ¿Cómo cuenta la presentación? Y son detalles nada más, pero ve cómo lo es. Sí. Tony, el día de mañana hay la parrilla del fuego a las 3 de la tarde. Así es. ¿Quién va a estar? Mañana está conmigo Ricky López. Vamos a preparar un salmón, un salmón a la parrilla para que no se pierdan el programa. Mañana a las 3 de la tarde y el domingo a las 3 y media también lo puede. Yo creí que iba a llevar pizza porque me va a tomar repartidor. Así. Hace muchos años, mi compadre. Órale. Una muy bonita historia de trabajo, de éxito. Saludos a Ricky López. Saludos. De toda la raza de Desigual. Los espero mañana a las 3, mi hijo. Y te podemos encontrar en... Mis redes sociales, Chef Palarraza y también la parrilla del fuego y mi teléfono 1826295 para que me hable si tiene alguna duda de las recetas o si tiene algún evento también me habla. Y felicitarte porque todo mundo se quiere sumar a ir a preparar platillos contigo. Muchas felicidades.